Estoy leyendo a Jesús Ramírez Cuevas y es francamente lamentable, dice el gobierno de México coincide, o sea él ya habla por el gobierno de México, porque el gobierno de México coincide con la reforma al poder judicial que está impulsando el presidente Arturo Saldívar, se trata de que los jueces ya no estén al servicio del poder económico y político ni se presten a la corrupción. Les calaron, calaron los amparos dados por Juan Pablo Gómez Fierro, este juez que amparó ante la ley de la industria eléctrica a muchas empresas, los amparos dados a la gente que se amparó ante la ley de hidrocarburos, los amparos fuertes que se dieron y que se van a dar ante la ley de los biomédicos en esta reforma de telecomunicaciones. Se ampararon muchas empresas en torno a la construcción de dos bocas, los amparos a el Tren Maya, entonces todo esto le escala, porque entorpece su trabajo desde el Palacio Nacional. Entonces no se confundan, no se trata de que los jueces ya no estén al servicio del poder económico, se trata de que los jueces estén al servicio suyo. Eso es lo que quieren. El presidente quiere a los jueces y a los juzgadores de México como sus lacayos. Y ahí está la peligrosidad del tema. Hay que revisar a profundidad esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Vamos a pagar caro si este señor hace lo que se le va a pegar la gana. ¡Gracias!